Problema 95, dice, el salario semanal de un agente de ventas, es igual a un salario fijo base, creo que es bueno ir apuntando esto, el salario semanal es igual a un salario fijo base, más una comisión que es directamente proporcional a la cantidad de artículos vendidos. Entonces vamos a ponerle que es igual a este salario base, más x por la cantidad de artículos vendidos, ¿vale? así le voy a poner, entonces nos pregunta, si se venden 50 artículos esta semana, entonces esta semana se venden 50 artículos, artículos, la pregunta es, ¿cuál es el salario de esta semana para el agente de ventas? Entonces queremos el salario, salario de esta, esta semana, semana, muy bien. Bien, entonces en el inciso 1, lo que nos dice es que la semana pasada se vendieron 45 artículos, entonces 45 artículos, artículos, la semana pasada, por supuesto, que esto no nos va a servir para responder lo que queremos ¿verdad? porque nos está dando información de los artículos que se vendieron la semana pasada, pero queremos el salario de ésta, entonces el 1 no sirve por sí mismo, el 2, voy a poner el 1 otra vez, no, el 2, el 2 lo que nos dice, es que el salario de la semana pasada fue 405, entonces el salario, salario de la semana pasada, pasada, fue 405, 405, ok, me parece que, bueno, por supuesto que esto de aquí tampoco es información suficiente ¿verdad? saber el salario de la semana pasada, no nos dice nada del salario de ésta, porque se pudieron haber vendido una distinta cantidad de artículos, pero me parece que ni siquiera juntando la información de las dos, podemos responder. Observa, lo que nos dice, lo que nos dicen estos dos incisos, es que 405, 405 que es el salario de la semana pasada, es igual al salario base, más, más 45 ¿verdad? más 45 por x, vamos a ponerle así 40 y... 45 x, 45 x, x es lo que gana el agente de ventas, por cada artículo vendido de comisión, pero de aquí no podemos encontrar el valor de b, ni el valor de x, y queremos pues encontrar este salario y el salario de aquí, el salario es igual a b, b, más, x por a, pero a sabemos que esta semana fue 50, entonces tenemos esto de aquí, y de aquí queremos determinar b más 50x, pero no lo podemos hacer ¿verdad? aquí tenemos s, b y x como variable, aquí b y x, entonces sólo son dos ecuaciones con tres variables, y así no podemos encontrar lo que nos piden, ni siquiera juntando la información de ambas, entonces la respuesta sería e. vamos ahora al problema 96, en el 96 nos dicen que Juan tiene una cita con el doctor en cierto día, entonces la pregunta es si la cita fue en miércoles, la cita, la cita es en miércoles, es en miércoles, miércoles, ok, ¿qué tipo de información nos podrían dar? Pues a ver, la información 1 dice que exactamente 60 horas antes de la cita era lunes, entonces 60 horas antes de la cita, antes de la cita, la cita es lunes, es lunes, 60 horas ¿cuánto es? A ver, 24 horas es un día, 48 es otro día, entonces 60 es dos días y medio ¿vale? entonces 60 horas es igual a dos y medio días, entonces en realidad no podemos decir nada de si la cita fue en miércoles o no, por ejemplo, no sé, imagínate que, que no sé, fue en miércoles, o que fue en jueves ¿vale? que fue en jueves, jueves a la 1 de la mañana, 1 de la mañana, esto puede sonar un poco raro, pero, pero es una posibilidad ¿no? a lo mejor la cita fue en jueves a la 1, a la 1 de la mañana y ¿qué sucede? ¿qué sucede? 60 horas antes, dos días y medio antes, pues un día antes es miércoles a la 1 de la mañana, otro día antes es martes a la 1 de la mañana, y medio día antes es lunes, entonces 2.5 días antes es lunes a la 1 de la tarde, a la 1 pm ¿vale? entonces la cita pudo haber sido en jueves, o bien, pudo haber sido que la cita fuera el miércoles, miércoles no sé, a las 6 de la tarde, tarde ¿verdad? entonces 2 días antes era lunes a las 6 de la tarde, y otro medio día antes era lunes, lunes a las 6 de la mañana, entonces aquí tenemos ejemplos en los cuales, 2 días y medio antes era lunes, pero la cita pudo haber sido jueves, jueves o miércoles, entonces saber esto no es suficiente para determinar, si la cita es en miércoles ¿vale? bueno, como que el problema es este mediodía ¿verdad? que estorba, vamos a ver que otro tipo de información podemos tener, en el inciso 2 nos dice que la cita, la cita fue, fue entre la 1, entre la 1 y las 9, y las 9, y esto es pm ¿sale? tanto aquí como acá, 9 pm, 9 pm, pues vamos a ver que sucede aquí, vamos a ver si funciona que la cita sea en miércoles, si la cita es en miércoles, y fue a la 1 pm, entonces 2 días y medio antes ¿qué es? 2 días antes es lunes, y medio día antes es lunes, lunes a la 1 de la madrugada, entonces sí funciona ¿verdad? y ¿qué sucede con la cota superior? si, si la cita fue en miércoles a las 9 pm, 2 días y medio antes, fue el lunes, lunes a las 9 de la mañana, 9 de la mañana, entonces juntando éste con éste, sí podemos responder, y claro, el segundo por sí mismo no nos dice nada, porque sólo nos dice, la hora entre la... entre las horas entre las cuales fue la cita, esto no tiene nada que ver con el día, pero juntándolo con el inciso 1, si tenemos la información que queremos ¿verdad? o sea regresándonos dos días y medio, a partir de la 1 pm, pues sólo podemos caer en lunes, si empezamos en un miércoles ¿vale? entonces aquí la respuesta sería c, tenemos que juntar ambas. Problema 97, en el problema 97... ah mira éste está corto, nos preguntan por el valor de 5x al cuadrado, más 4x al cuadrado, más 4x, más 4x menos 1. Ok, entonces la información que nos dan en el inciso 1, es que x por x más 2, por x más 2, es igual a 0, entonces prácticamente nos están diciendo, que x al cuadrado más 2x es igual a 0, o bien que x al cuadrado es igual a menos 2x, a ver si esto lo podemos sustituir aquí arriba, si así fuera tendríamos que 5 por menos 2x, o bueno la expresión sería 5 por menos 2x más 4x, menos 1, esto es menos 10x más 4x, 6x menos 1, entonces no podemos saber cuánto vale ¿verdad? cambiando los valores de x, podemos hacer que valga distintas cosas, de hecho creo que es menos, menos 6x ¿sí? menos 6x menos 1, pero igual no sabemos, entonces ésta por sí mismo, por sí misma no funciona, y en el inciso 2 nos dicen que x es igual a 0, x es igual a 0, ah pues ésta ya es toda la información que necesitamos, simplemente sustituimos x igual a 0 aquí arriba, y podemos conocer la expresión, éste se cancela, éste se cancela, y nos da menos 1, pero no nos importa que sea menos 1, sino únicamente que podemos encontrar el valor, entonces la respuesta sería b. muy bien, ahora vamos al problema 98, problema 98, en el problema 98, nos dice que en una tienda, de autos, de autopartes, la marca x de anticongelante, se vende por galón, y la marca y, se vende por cuarto, pero la marca y es de aceite, entonces a ver, vamos a apuntar eso, tenemos una cierta marca x de anticongelante, congelante, que sabemos que se vende por galón, por galón, galón, y tenemos una marca y de aceite, aceite, que se vende por cuarta, por cuarta, cuarta, estas unidades inglesas son muy latosas, bueno a mí no me gustan mucho, pero bueno vamos a seguirle así, vale, entonces lo que nos piden es, cuánto cuesta, cuánto cuesta, cuesta, un galón de x, un galón de x, y una cuarta de y, una cuarta de y, pues vamos a ponerle un precio a cada cosa, vamos a suponer que, que cada galón de x se llama a, y que cada cuarta de y se llama b, vale, bueno vamos a ver qué información nos dan, en el inciso 1, nos dicen, que al comprar 6 galones de x, y 10 cuartas de y, entonces se gastan 58 dólares, ok, entonces, 6 veces a, esto es comprar 6 galones, verdad, este es el precio de 6 galones, más, 10 veces b, 10 veces b, 10 cuartas de, de aceite, nos dicen, que es igual a 58, a 58, de aquí podemos conocer, cuánto es a más b, eso es lo que queremos, verdad, queremos ver cuánto es a más b, queremos comprar 1 y 1, pues no, de aquí no podemos conocer a más b, si aquí fuera 6a más 6b, entonces, pues pudiéramos factorizar el 6, pasar dividiendo, y encontrar el valor de a más b, pero no es el caso, entonces esta por sí misma no sirve, vamos a ver qué dice la 2. La 2 dice que, el costo de 4 galones, 4 galones de anticongelante, con 12 cuartas, 12 cuartas de aceite, es igual a 44, 44 dólares. Otra vez, esta por sí misma, no nos dice cuánto es a más b, pero juntando las dos, debemos inmediatamente reconocer, que se trata de un sistema de, dos variables con dos ecuaciones, y por lo tanto podemos encontrar a, podemos encontrar b, y de ahí encontrar a más b. Entonces la respuesta sería c, cada una de ellas por separado, es inútil, pero juntando las dos, podemos obtener la respuesta.